¿Qué es lo peor que has hecho en el calor del momento? En pleno verano, descubrí a mi novia engañándome y en el calor del momento lancé mi ventilador contra la pared. No solo estaba triste y solo, sino triste, solo y sudoroso esa fatídica noche. Mi padre y yo tuvimos una discusión cuando tenía 6 años, así que escribí mi muy específico, y muy raro nombre de pila en el lateral de su flamante coche con una piedra, cuando me preguntó si lo había hecho, yo, por supuesto, lo negué profusamente. Estoy hablando del nivel de actuación de Meryl Streep en la decisión de Sophie. Debería haber ganado un maldito Oscar, así que se echó a reír y me dijo, ¿me estás diciendo que otra persona se acercó a mi coche y rayó tu nombre en él? Lo negué durante toda una tarde mientras, para ser justos con él, mi padre se reía para sus adentros. No entendía por qué se reía. Seguramente iba a despellejarme vivo más tarde, y usarme como bufanda por la ciudad en una tarde fría. Dijo que no podía evitar reírse porque la mentira era tan ridícula, pero yo me mantuve tan firme que fue una de las situaciones más divertidas en las que se había visto. Sabía que debía castigarme, pero fue tan maravilloso que no se atrevió a enfadarse. Tengo casi 36 años. Ahora, cada vez que le regalan un coche nuevo, me dice, ¿no te habrás enfadado conmigo por algo, verdad? Antes de enseñármelo, supongo que me lo he ganado. Enviar mensajes cuando estoy enfadado. El enfado se va, el texto se queda para la eternidad. A veces escribo un mensaje muy largo, y lo borro antes de enviarlo porque la rabia que he puesto al escribirlo suele desaparecer antes de que termine de corregir la ortografía. No sé si en el calor del momento pero cuando un policía me preguntó por qué pensaba que podía ir tan rápido por esa carretera yo, sin pensar, respondí, porque siempre lo hago. Entonces me di cuenta de lo que mi boca acababa de decir sin consultar a mi cerebro, y procedí a apoyar la cabeza contra mi volante enérgicamente avergonzado. Siento comentar solo para reírme de ti pero santo cielo me acabas de hacer reír. Siento que este podría ser un momento clásico en alguna película de comedia sobre drogados o algo así. ¿Te gustaría escuchar como lo empeoré? ¿Estás bromeando? Claro que sí. Ok, para el contexto, la policía conducía un coronavirus sin marcas. No era uno encubierto, solo no tenía llevaba las letras de policía. Tenía la luz del espejo, las barras de empuje, las ruedas, pero no la barra de luz o las marcas. Así que aquí estoy con un volante en la cabeza, y un pie en la boca, y giro la cabeza mientras el policía me pregunta, ¿pero por qué pensaste que podías hacerlo al lado de un policía, acaso no me viste? Y de nuevo sin consultar mi boca dice, no, te vi, solo que no pensé que eras policía. Él cierra los ojos por un segundo, y sacude la cabeza y suspira en leve estado de shock y decepción, expresando una emoción que yo estoy sintiendo solo que mil veces más. Entonces casi apiadándose de mi tonto yo, era un buen tipo, me pregunta, ¿y qué, llegas tarde al trabajo o algo así? Yo llevaba un polo de trabajo de tienda minorista, y por tercera pota vez mi boca no se comunica con ninguno de los santos mandos, y yo en el departamento de relaciones públicas y dice, en realidad voy muy temprano, orgulloso porque eso era raro para mí. Su ceño se frunce y me mira con cara de, ¿qué? Hace una pausa mientras yo me derrito de nuevo al chocar mi cabeza con el volante y me pregunta, ¿no estás teniendo un buen día, verdad? Y yo podría haber dicho sí, pero en vez de eso dije, lo estaba hasta que nos conocimos. Mientras lo miraba horrorizado por lo que acababa de decir me dice con una sonrisa, y una risita porque no te sientas ahí, y no hablas más mientras yo me encargo de esto. El mayor caso de autosabotaje. Yo tenía probablemente entre 10 y 12 años y andaba con los chicos del vecindario, uno de los cuales era unos años más joven. Estaba molestando mucho y no paraba, así que después de unos minutos de molestarle constantemente le lancé mi patineta. Y le di en la cabeza. No hubo heridas graves, pero necesitó unos puntos de sutura. Supe que la había cagado en el instante en que la patineta dejó mis manos. Le tiré un pesado libro de ciencias a mi mejor amigo en la secundaria, le dio de lleno en la cara y le rompió la nariz. Ni siquiera puedo recordar lo que hizo para molestarme tanto. Me peleé a puñetazos con mi padrastro cuando tenía 14 años y me echaron de casa. Mi padre me recogió y me estuvo sermoneando sobre tomar buenas decisiones y me preguntó, ¿quieres crecer para ser un perdedor criminal? Le dije, al menos no tendré un trabajo de mieuda sin futuro y creceré para ser como tú. En el instante en que eso salió de mi boca me arrepentí. Incluso me contestó, exacto, quiero que seas mejor que yo, y me di cuenta de que le había dolido. Lo peor es que él hizo todo por mí y aún lo hace. Esa conversación me viene a la cabeza de vez en cuando y todavía me siento fatal por ello. Ese mismo día le pedí disculpas. Lo que dije venía de un lugar de mieuda y él lo sabía. A pesar de todo, sigo pensando en ello y me molesta muchísimo haberle dicho algo así a alguien que no hizo más que intentar que mi vida fuera infinitamente mejor de lo que fue la suya mientras crecía. Yo no lo hice, pero pasó cerca de mí. Estaba trabajando en construcción un verano, y el veterano que trabajaba conmigo se peleó con el capataz, y volvió a la planta en la que estábamos trabajando hecho una furia, dando patadas a las cosas. Estábamos en la cuarta planta y aún no habían puesto las ventanas. Levantó un nivel enorme, lo tiró por la ventana y cinco segundos después dijo, joder, eso era mío. Compras impulsivas nocturnas. En plena pandemia, acabé comprando una máquina de remo demasiado cara para mi apartamento pensando que iba a ponerme en forma. Ahora está acumulando polvo en un rincón. Mis padres eran sastres y trabajaban mucho desde casa. Tenían unas tijeras de metal muy grandes y pesadas, yo era muy pequeño, tenía menos de 10 años. Mi hermano mayor hizo algo que me molestó. Agarré las tijeras que tenía cerca y se la lancé. No le dio en los ojos por muy poco, se puso como loco y me preguntó por qué había hecho algo así. Más de 25 años después, el recuerdo aún me entristece por lo cerca que estuve de herir gravemente o matar a mi hermano. Tiré mi anillo de compromiso a un río. Podría haber empeñado esa basura. Al menos se sintió bien cuando lo hiciste. Muy bien. Resulta que hay cosas que puedes permitirte perder. Cuando estaba en décimo curso, un compañero de clase me orinó en los zapatos. No me enfadé en ese momento, pero un par de minutos después se burló de mi aspecto. Perdí los estribos, le agarré por el cuello y le estampé la cabeza contra una viga de acero. En retrospectiva, me doy cuenta de que podría haberle matado o dejado discapacitado de por vida, pero por suerte salió con una fuerte conmoción cerebral. ¿Volvió a molestarte después de eso? No, nunca volvió a molestarme, pero le echaron de la escuela un año después. Así que ganaste esa batalla y todas las demás batallas. Le dije a una chica que podría haber pasado el resto de mi vida con ella, ni yo me lo creo. Mi caso es el no decirle a una chica que podría pasar el resto de mi vida con ella. Así que, ahí está eso. La dualidad del hombre. Mi novia me engañó en preparatoria. Su novio temporal tenía un amigo que me rayó el coche. Ella me dijo quién lo había hecho, y decidí que la mejor manera de solucionarlo era tomar un desatascador e ir a su trabajo en el centro comercial, y golpearle en la cara con él hasta que el palo se rompiera. No es mi momento de mayor orgullo. Eso es un momento muy ra y liota jaja. Supongo que fuiste a... ¿La cárcel? En realidad nunca me arrestaron. Una foto de mí con la chaqueta grande que llevaba puesta fue colocada en la entrada del centro comercial sin embargo. Decía que estaba vetado del centro comercial. Me cagué en el zapato de alguien, porque me hizo perderme en la ciudad durante dos horas, en una parte fea de la ciudad, con un teléfono muerto y sin manera de encontrar mi propio camino a casa. Toco la guitarra en una banda de bar. Una noche, hace muchos años, después de un concierto, mientras cargábamos el equipo, un tipo borracho decidió que quería buscar pelea. Intentamos quitárnoslo de encima, pero no cedía. Al final, las cosas se pusieron feas y acabé peleándome con él. Le vencí sin problemas, porque él estaba muy borracho y yo no, no aceptó el resultado y fue a buscar a unos amigos. Volvieron y nos atacaron por la espalda. Una vez más, fueron derrotados. Solo que esta vez, yo estaba muy enojado. La gente estaba arrastrando al señor borracho, y a sus amigos lejos de nuestro remolque cuando vi su gorra de béisbol junto a nuestro neumático trasero. Estaba tan furioso que la levanté, y la sostuve en el aire para enseñársela. Luego la dejé caer al suelo, dejé mi pena al descubierto y oriné encima de ella delante de la multitud de gente que se había reunido. Me sentí muy poderoso en ese momento. Hasta que el agente de policía que había llamado al local, para ayudarnos a lidiar con esos desgraciados, dobló la esquina y me vio ahí de pie con mi pene en la mano. Dos victorias seguidas de una aplastante derrota. Una noche dura en la oficina. No retirarme. Por favor, deja de decirle esto a la gente, papá. Trabajo en seguridad de un hospital, y retenemos a muchos pacientes psiquiátricos violentos hasta que pueden ser transferidos a un centro de comportamiento. Este anciano sorprendentemente fuerte agredió a una enfermera cuando intentaba cambiarle los calfoncillos, y yo respondí primero. Pero estuve forcejeando con el tipo e intentando sujetarlo en la cama hasta que llegaron los refuerzos. Finalmente se calmó, me miró a los ojos y me dijo algo así como, cuando salga de aquí voy a matarte y a violar a tu esposa. Y yo le respondí, grandes palabras para un hombre en pañales. Nunca he visto a nadie rabiar más fuerte. El tipo realmente intentó matarme. Pero por suerte mis compañeros de trabajo llegaron justo después y nadie resultó herido. Tu respuesta fue muy graciosa jajaja. En el pico de la pandemia, después de salir de un permiso, dimití de la empresa de mis sueños, pensando que me iban a despedir, y acepté un nuevo trabajo al otro lado del país y trasladé a mi familia, podría haberme quedado y habría evitado el despido. Los niños habrían conservado a sus amigos, mi esposa y yo habríamos conservado nuestra comunidad. Hice todo esto pensando que estaba haciendo lo correcto, pero me arrepiento mucho. El jefe me estaba regañando ligeramente y, en lugar de aguantarme, me enfadé y le dije, ¿Sabes qué? Chúpame el pito y me fui. En aquel momento no estaba en condiciones económicas de dejarlo, y me arrepentí de mi decisión durante todo el trayecto en Ascensor, pero mirando atrás ahora es fácil decir, valió la pena. Mi hermana y yo estábamos peleando, así que después de salir furioso de la habitación, me di la vuelta y le di un spoiler de Juego de Tronos, fue la victoria más brutal que he conseguido. Ella se volvió loca. Arruiné la fiesta de Tupperware de mi madre por defecar en una maceta. No tengo ni idea de en qué estaba pensando o por qué lo hice. Para que conste, tenía dos años o algo así. Lo siento, mamá. ¿Podemos olvidarlo por favor? Si sirve de algo, después de haber trabajado con niños pequeños durante varios años, he descubierto que hacer popó es una de las pocas medidas que tienen los pequeños para ejercer su poder. Como cuando los gatos se hacen pipí en tu cama porque están enojados. Puede que te sintieras realmente abrumado por la multitud y la atención dividida de tu madre. Parece que igual ganaste. ¿Qué es lo peor que hiciste en el calor del momento? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este. ¡Gracias! 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 Gracias.